La número 3 ¡SIE! ¡Astrólogo! ¡Fuck yeah, boludo! ¡Fuck yeah! ¡Les tenía! ¡Yo también, eh! El viaje fue muy largo Bueno, fue un placer por los chicos, perdón mi buen humor Los quiero un montón, gracias por haber venido, eh ¡Bien! ¡Man, ya! No sé qué quiero hacer ahí, no No me entiendo, no sé, no sé quién me agradece algo, boludo